¡Suscríbete al canal! Edu Impalma brindándote lo mejor en la materia deportiva Sí señores, vamos a darle respuesta como lo dejamos en nuestro segmento anterior A nuestra acostumbrada frase del día, la leemos para todos ustedes a continuación Y dice de esta manera Si el deporte no existiera, el mundo sería más aburrido ¿Quién lo dijo? Alberto Ferrer Vamos a esperar a que nuestro equipo de producción ponche la respuesta correcta Y nada más y nada menos que el italiano Valentino Rossi Y el doctor Valentino Rossi, como siempre polémico también El joven italiano, se habla de que va a salir de la Ducati En lo que será la MotoGP Sin embargo, ayer su papá le daba declaraciones públicas En las cuales lo combinaba, que no abandone la escudería italiana Lo cierto es que Valentino Rossi ha marcado una decisión después En el mundo del motocicletismo mundial Y durante varios años se estuvo diciendo que iba a ser el piloto reemplazo De Michael Schumacher en Ferrari Vimos que no fue así Inclusive llegó a pilotar un monoplaza de la Ferrari Sí, hizo algunos testes, pero se quedó en la moto me parece esta frase Edwin, una de las más sabias que hemos tenido en nuestro programa Consigo contigo Amigos, vamos a pasar de esta manera, antes de despedir nuestro programa Al maravilloso mundo del balompié Porque qué semana la que hemos tenido en torno a la Liga de Campeones Por supuesto, ya sabemos que el próximo 19 de mayo El Bayern Múnich en su casa, en el Allianz Arena Defenderá, por supuesto, su suelo Su estadio, ante nada más y nada menos que el Chelsea En detrimento de lo que fue el FC Barcelona Y del Real Madrid Quienes se quedaron en el camino a la final anhelada por el mundo futbolístico También tenemos la noticia del día Sin duda alguna, la partida del FC Barcelona De Pep Guardiola Quien el día de hoy daba rueda de prensa en el Camp Nou Donde Sandro Rossell, como su persona Sandro Rossell, por supuesto, presidente del Club Catalán Anunciaban, ante los medios de comunicación del mundo Que Josep Guardiola abandona, luego de un gran legado futbolístico La disciplina del FC Barcelona Bueno, varios comentarios que hacer El nuevo técnico del Barcelona Será el señor Tito Villanova Quien era el asistente de Pep Guardiola Y era el que, según el mismo Guardiola Era el que imponía el orden y la disciplina Dentro del vestidor de este importante equipo europeo De hecho, él mismo lo comentaba en la rueda de prensa Decía, Tito Villanova es mi amigo Y es la persona que está más capacitada Para llevar a cabo esta importante misión Como lo es darle continuidad a la filosofía Del FC Barcelona Y, por supuesto, a la filosofía de Guardiola También, entre otras cosas Que comentaba hoy el técnico catalán El técnico de Sanpedor Decía que simplemente se encontraba vacío En este momento Y que necesitaba relax Necesitaba descanso Necesitaba, por supuesto, replantearse Nuevas ideas en su vida Sí, dice Guardiola Que él no está acostumbrado a tener contratos largos Que él lo hace Y, de hecho, era de esa manera Un contrato por año Y esta vez Luego de estas dos victorias De estas dos derrotas seguidas Decidió apartarse un poco De lo que es el mundo del fútbol Tenemos que hablar de los números De Pep Guardiola Con el Barcelona Fueron 242 partidos De los cuales obtuvo 175 victorias Altísimo porcentaje Solamente 46 empates ¿Y tú sabes cuántas derrotas, Edwin? Dígalas 21 derrotas Estamos hablando de uno de los mejores técnicos del mundo Consiguió 13 títulos De casi 14 Entonces yo creo que fue una decisión sabia Se retiró estando en la cima Y uno de los más grandes de todos Inclusive pudiera estar consiguiendo El título número 14 En la próxima final de la Copa del Rey Ante el Athletic Club de Bilbao Así que sin duda alguna marca Un antes y un después Pep Guardiola De esto sí estoy completamente seguro El Barcelona ha tenido grandes técnicos Como Frank Reichardt Por supuesto como el gran El gran Johan Cruyff Pero creo que lo hecho por Guardiola No tiene precedentes Inclusive hoy estaba acompañado Por sus cuatro capitanes Como lo son Xavi Hernández Andrés Iniesta Por supuesto Carles Puyol Y bueno lamentablemente Lionel Messi daba declaraciones hoy Una vez conocida La salida de Guardiola del Barcelona Al cual comentaba Simplemente que no pudo asistir Por temor a expresar sus sentimientos Inclusive lo digo Para que ustedes vean La humildad De este jugador Número uno del planeta En este momento Decía simplemente Guardiola le ha dado muchísimo más Al FC Barcelona Que a mi persona Ahora el debate se abre ¿Podrá Tito Villanova Continuar con esta filosofía De Pep Guardiola en el Barcelona? ¿Y qué va a pasar Con el fútbol europeo? ¿Se va a acabar esta rivalidad Tan fuerte Donde se ha impuesto El equipo del Barcelona? ¿Va a volver esta era madridista Donde el Madrid se lo llevaba todo? Palma ¿Qué opinión tienes tú? Bueno Sin duda alguna El fútbol es cíclico Y definitivamente Que podremos estar viendo ahora Un nuevo avance Del Real Madrid Y el Real Madrid Debe capitalizar Este momento Ante el cuadro blaugrana Que esperemos seguro Que las cosas van a seguir siendo Con la misma tónica Pero por supuesto No tendrá El mismo sabor Que le colocaba Este gran técnico de San Pedro Como lo es Pep Guardiola También ayer Tenemos que hablar De la Europa League Amigos que nos sintonizan Ayer se definió todo Finalísima española En la Europa League El 9 de mayo En Bucarest En Rumania Se estará midiendo Nada más y nada menos Que el padre contra el hijo Pudiéramos decirlo Marcelo Bielsa Con su Athletic Club de Bilbao También de nuestro Fernando Amorevieta Enfrentándose Al Atlético de Madrid Del Cholo Simeone Uno de los discípulos Del elenco De Argentina Y por supuesto Del Loco Bielsa Aquí vemos parte de este andar 3 por 0 Vencía el cuadro Por 1 Quiero decir El cuadro De los Leones De Bilbao Aquí vemos un Fernando Llorente Quien lloró Luego de anotar ese gol Se pueden imaginar La emoción Para este gran delantero El tanque De la selección Española Anotando hasta dos tantos En este encuentro Ante el Benfica Un Benfica Que anotaba un gol Y prácticamente dejaba Fuera de carrera Al equipo Bilbaíno Lo cierto es que a la postre Se llevó una importante victoria 3 por 1 El cuadro De este señor Que estamos viendo en pantalla De nada más y nada menos Que Marcelo El Loco Bielsa Quien era candidato Inclusive a ocupar El banquillo del Barcelona Bueno semana de resultados Importantes En lo que es Las ligas europeas De fútbol Ya casi definida La liga española El Real Madrid A punto de llevarse Todos los honores Un herido Barcelona Que se queda ahora Sin técnico Viene a definir Una copa del rey Tenemos también Los resultados De lo que es El calcho En Italia Y de lo que es La liga premier En Inglaterra Si señor Antes de despedirnos Rápidamente Los partidos Más importantes Para el fin de semana En el balompié europeo Vamos a España Donde el Getafe De mi comedor Se estará midiendo Ante el mayor Que un Getafe Que está buscando Ansiosamente Tratar de obtener Un cupo A los puestos europeos También el Real Madrid Chocará Ante Sevilla Esto será El día domingo El Real Madrid Ante Sevilla En el Santiago Bernabéu Partido difícil Una victoria Una victoria del Real Madrid Y una derrota De el Barcelona Ante el Rayo Vallecano Definiría Ya definitivamente Lo que sería La liga de las estrellas El Málaga Por su parte De nuestro Salomón Rondón Enfrentando al Valencia Equipo que viene de caer Derrotado También en Italia Prosigue Lo que es el calcho italiano Donde el Inter de Milán Se estará midiendo Ante el Chesena El Novar Ante el líder Juventus También el Milan Ante el Siena El Milan Buscando la punta En el calcho italiano Y el Udinese Ante la Lazio Finalizamos En Inglaterra Donde el Clásico de Manchester Que será el próximo día Lunes 30 Entre el City Y el equipo De los Red Devils Del Manchester United Va a definir Sin duda alguna La liga en este momento El equipo del United Tres puntos Sobre el cuadro City También otros encuentros Importantes para el fin de semana El Stock City Ante el Arsenal El Aston Villa Ante el West Bromwich El Wigan Ante el Newcastle Y finalmente El Norwich City Ante el Liverpool Toca ya despedirnos Hedwin Si Toca despedirnos También Antes de despedirnos En la NFL Andrew Luck La primera selección Del Draft En el día de ayer Estará ocupando Nada más y nada menos Que el puesto Del legendario Peyton Manning En los Colts De Indianapolis Así que De esta manera Nos despedimos A lo largo De esta jornada De hoy Deseándoles a todos ustedes Un feliz fin de semana En nombre de nuestro equipo técnico Y de producción Alberto Ferrer Ávila Junto a Edwin Palma Hacemos idioma de deporte Para todos ustedes Que estén muy bien De esta jornada De esta jornada ¡Gracias!